El Centro de Rehabilitación Oceánica fue multado por el IFAI con la cantidad de 2.493.200 pesos, esto por violar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, informó el Instituto. Dicha sanción fue acordada por unanimidad por el órgano colegiado, esto después de que se acreditó que la empresa no pudo desvirtuar el haber obstruido actos de verificación ordenados por el propio IFAI. El procedimiento fue ordenado a partir de que el Instituto tuvo conocimiento de que en una nota periodística del 18 de mayo del 2011 se hicieron públicos los datos de una persona que presuntamente había sido paciente del Centro de Rehabilitación Oceánica. El Instituto explicó que en dos ocasiones, en mayo y julio del 2011, el IFAI solicitó a la empresa operadora oceánica internacional SADCB relacionado con dicha publicación, pero no atendió a ninguno de ellos. Ante la negativa, el Instituto ordenó una visita de verificación a operadora oceánica internacional SADCB en sus instalaciones de Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, cuando el personal comisionado se presentó al domicilio, no se le dieron las facilidades correspondientes y se le negó el acceso al inmueble, obstruyendo con ello los actos de verificación de la autoridad. En razón de lo anterior, el Pleno del IFAI determinó, el 21 de marzo del 2012, el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones. Oceánica, inconforme con esta resolución, presentó un juicio de nulidad. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en abril de este año, dictó sentencia en su contra, por lo que tendrá que pagar la multa impuesta por el IFAI, la cual se dio, entre otras cosas, por obstruir los actos de verificación de la autoridad.